Barnaby Dickson es uno de los titiriteros más famosos del mundo. Estos son sus títeres. A primera vista no parecen gran cosa, pero mira lo que ocurre cuando se los pone. Sus dedos controlan todas las partes del personaje usando bisagras, palancas y otros mecanismos. En algunos usan ambas manos. Sus movimientos son muy fluidos. Casi parecen reales. Suscríbete al canal.